de la banca Sol 106.5 Señores, a propósito del tema de lo que podría estarse planificando para Robert Rip Cabral tenemos en la línea telefónica a la doctora Susana Gautrewine Vice Ministra de Energía y Minas que creo que tiene la explicación de esto que está preocupando a Alexandra Matos por ser y a Griselda Carrón Buenos días, buenos días Susana Buenos días Don Julio, buenos días Eury a todos los demás compañeros que conforman este importantísimo espacio Yo realmente no sé cuál es la calidad de las personas que hablaron porque no estaban o estaban escuchando el programa Ellos son miembros Susana de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil una fundación que desarrolla un gran trabajo de auxilio a esos niños pobres que van a Robert Rip a tratarse cánceres Ok, miren, pues a ellos les puedo decir que es improbable vamos a decir la sospecha que ellos tienen de que se trasladen residuos o desechos biomédicos de un hospital del sistema público al Robert Rip primero esos desechos no tienen medicina nuclear o sea que esos desechos se producen donde hay medicina nuclear que en el sistema público solamente está en el oncológico viejo o cocibado y bueno, el semipúblico está ahí a Plaza de la Salud la deposición y el manejo de esos desechos se gestiona en contenedores blindados plomados porque son desechos de vida corta no de vida larga, no de vida media que aquellas que son de vida media y vida larga están gestionados en el almacén de desechos de Sierra Prieta bajo la gestión de la Comisión Nacional de Energía y exactamente la dirección nuclear que dirige el amigo Luis Morilla y nosotros sabemos que donde pudiera haber desechos que son desechos de vida muy corta y básicamente cortopunzante o sea, pequeñas jeringas que se utilizan en ese proceso están gestionados debidamente y están bajo una licencia otorgada y tienen un protocolo para que estén blindados hasta que estas fuentes dejen de emitir o tengan menos actividad radiactiva porque realmente no son fuentes son realmente desechos Susana, en el caso radiológico lo descartas y tienes autoridad en la materia por tus funciones en energía y minas porque eres viceministra para energía nuclear Ahora, ¿te ha llegado la información? ¿Conoces de que sí se habilitaría este, vamos a decir, centro de recolección para otro tipo de desperdicios de hospitales? Mira, información segura no me ha llegado y aunque la tuviera debiera de rendirla el Ministro de Salud Ahora bien, nosotros vamos a garantizar vamos a garantizar que desechos radiactivos que no puede ser darle la seguridad de cómo y de qué forma se están gestionando que ya nosotros lo sabemos pero de manera más segura ellos porque yo sé que el miedo principal es a ese tipo de desechos biomédicos Ahora bien, salud pública ha anunciado ya esto está hablando la persona que tiene el manejo de esos desechos bajo una subcontratación Es bueno que ellos le den la seguridad a todos los usuarios del sistema y también a personas que interactúan con ellos cuál es el protocolo que ellos están teniendo de desechos y que ellos garanticen que se esté haciendo la debida separación porque hay desechos biomédicos patológicos y hay desechos radiactivos y hay otros tipos de contaminantes que todos se producen dentro de la misma vamos a decir establecimiento de fuentes Nosotros sí podemos asegurar que radiactivos no lo son y que si lo hiciesen los tenedores, los portadores de la licencia se arriesgan a que la licencia sea reducida y a otros tipos de sanciones que contempla la ley pero además sabemos que no que se están gestionando vamos a decir en envases plomados blindados los radiactivos Sí, doctora es Alexandra que le habla de la fundación la presidenta de la fundación en el tema de los radiactivos conozco bastante sobre ese tema y me imagino que no fue contemplado el transporte de o traslado de esos residuos hacia el hospital si nos preocupa el tema de los que son toxicológicos o patológicos es lo que nos han estado comunicando que tal vez también los mandarían que son los desechos que van en las fundas rojas o sea, no es hablando de material radioactivo es hablando de otro tipo de materiales entonces esa es la parte que a nosotros nos preocupa más todavía Bueno, pues aclarado el caso y pedimos y esperamos que también el Ministerio de Salud de sus reacciones porque eso es una denuncia preocupante y gracias entonces Bueno, pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Susana Gautreaux Sí, entonces ya sabemos que es radioactivo o no pero usted decía que la preocupación hay otros desechos Sí, los tóxicos que ya son los biológicos que son los que lo que también se contemplaban trasladar para un incinerador y entonces ya eso también no son radioactivos sino tóxicos en el Robert Reed funcionaría como un centro de acopio de acopio vamos a decir eso parece extraño eso es que de hecho está distante quédense con nosotros toda la mañana haciendo el programa porque hasta que esto no te he explicado hasta que no te he explicado seguiremos buscando la explicación buenos días adelante buenos días no te he explicado